Constructora Capital abre Puerta del Sol, el nuevo y último conjunto residencial de Ciudad del Sol Ciudadela en el mejor sector de Mosquera. Puerta del Sol te ofrece apartamentos con áreas totales desde 72.40 m2 hasta 92.68 m2, con uno o dos parqueaderos, tres alcobas, estudio y balcón. Puerta del Sol cuenta con diversas y las más completas áreas comunes, dos salones sociales, salón de recreación infantil, salón de juegos y videojuegos, piscina para adultos y niños, zona de spa con jacuzzi, gimnasio con zona de máquinas, cancha múltiple, gran parque infantil, zona de recreación canina, triciclódromo, bicicletero, tres zonas barbecue, cancha de squash, novedosa zona de coworking y zona lounge. Un lugar pensado para que tú y tu familia encuentren un nuevo camino y dejen entrar nuevas emociones a sus vidas. Te invitamos a visitar nuestra sala de negocios para que conozcas los apartamentos modelos y elijas la mejor ubicación de tu apartamento en el proyecto.